Sí, desde esta mañana, muy temprano, en la madrugada, tres horas aproximadamente, tomamos conocimiento de un ilícito, un delito en contra de la propiedad que se produce en calle Newbery, a la altura del 600. A partir de ese momento se puede asistir a tres personas, que serían los damnificados, quienes vivieron situaciones inviolentas en el domicilio. Y bueno, como resultado, se nos despojan de elementos como alhajas y también dinero efectivo. Se está trabajando para establecer algunas precisiones y obviamente siempre con la finalidad de acompañar a los damnificados en esto de conocer quiénes son las personas implicadas y responsables. Bien, Jorge, yo le voy haciendo algunas preguntas y usted sabrá si está en condiciones de contestar o hay secretos del sumario. ¿Tres personas del sexo masculino ingresaron? En principio sí, hasta tres personas se podrían identificar o encontrar en este lugar en base a los primeros testimonios que tenemos. Cabe acotar que es una investigación preliminar, son datos efímeros que tenemos toda hora, que se van a verificar cada uno de ellos, puede haber un automotor que se encuentre involucrado. Estamos tratando de identificar cada uno de esos disparadores que nos ayuden en la investigación. Por eso, bueno, hay elementos que por ahí no vamos a poder ampliar. Por eso. Jorge, ¿hubo uso de armas de fuego? Sí, identifican un arma de fuego tipo pistola en el lugar también, que estaría en manos de estas personas que ingresaron al domicilio. Jorge, ¿esto ocurrió en las últimas horas de ayer o primeras horas del día de hoy, la madrugada de hoy? Y empieza el primer episodio, así a las 23 horas, habrían ingresado ya por el frente del domicilio, hacia el patio, y allí es donde pueden llegar a la familia, a un integrante de la familia, y luego, estando en el lugar, reducir a dos personas, a dos masculinos, que llegaban al domicilio, y eso provoca, bueno, que después les sea enlace de todo el hecho de la configuración del ilícito. Jorge, tenemos entendidos nosotros, por eso siempre nos gusta ir a la fuente, ¿la persona de sexo femenino, integrante ahí de la familia, había recibido golpes? Sí, sí, fue violento la forma en que se han presentado estas personas en el lugar, son asistidas, por suerte también, se están recuperando, tienen ya la contención de su familia y también de las autoridades, en cuanto a medicina también de la localidad, que se constituyeron para asistirlo. Jorge, ¿solamente la persona de sexo femenino fue golpeado o los otros integrantes también? Y son situaciones violentas que han vivido las tres personas, tendríamos que establecer en base a los testimonios de cada uno, pero sí, bueno, son situaciones que escapan ahí a la normalidad. Si bien no se precisa la cantidad, ¿pero hubo faltante dinero y joyas? Sí, sí, se está tratando de establecer, con el correr de las horas, vamos a poder establecer qué es lo que tenemos que tratar de recuperar, o lo que estamos tratando de identificar para recuperar. Bueno, un hecho que llama la atención, ¿no?, en una ciudadanía tan chica como Vicuña Maquina. Sí, me imagino, en el contexto de esa localidad tan amena encontrarse en una mañana con este tipo de atropello hacia un vecino conocido, como indica usted, por situación, comerciante, contacto con los vecinos obviamente, y bueno, y encontrarnos con esta noticia que ataca no solamente la propiedad, que también obviamente influye hacia las personas. Exacto. Bien, Jorge, le agradecemos la gentileza y seguramente en el transcurso de la semana, si surgen algunas novedades, lo estaremos llamando nuevamente. Correcto, vamos a estar atentos a esas novedades, vamos a esperar los informes del personal de investigaciones que trabaja en el lugar, están en estos momentos realizando, terminando las tareas de campo, que tienen que ver con plenimetría, con fotografía, y el resto de las acciones que se hacen sobre el lugar para orientar esta investigación. Sí, más que todo para llevar tranquilidad a la población, que bueno, esta mañana se vio convulsionada cuando se tomó estado público de esto, y que la gente sepa que la policía está trabajando para dar con el paradero de estas personas. Sí, desde la superioridad que se hizo presente desde esta madrugada en el lugar, el personal del departamento de investigaciones que está asistiendo desde Río Cuarto, están trabajando y abocados a esa situación en contacto con la fiscalía que interviene en este caso, para poder realizar las diligencias que sean necesarias siguiendo ese fin de identificar a las personas y recuperar los elementos.